El séptimo día de esta novena Está ofrecido a San Judas Tadeo Por las personas de la tercera edad Por los que están en asilos y hospitales Por aquellos abandonados Acto de constricción En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Padre amoroso de todas nuestras almas Me pesa de todo corazón haber ofendido a nuestra bondad infinita Digna de ser infinitamente amada Pero detestando todas mis culpas Y apartándome de todo lo que puede ser causa de cometer Ofensa contra vos Propongo el confesarlas y espero de tu piedad inmensa Me habéis de restituir tu preciosa sangre Y por los de tu apóstol San Judas Tadeo Para que me ayude a conseguir por su intercesión Lo que no puedo por mi debilidad Amén Oración al Espíritu Santo Para todos los días Espíritu divino consolador Y don sempiterno de sabiduría Derrama sobre mí el rocío de tu gracia omnipotente Y enciende en mi corazón Aquel fuego divino que descendió en lenguas Sobre la cabeza de los apóstoles Con que publicaron tu grandeza y su sabiduría Que se hizo admirable en su santificación Para que santificado por tu luz Pueda representarte dignamente en los méritos del apóstol San Judas Tadeo Y merece por intercesión aquel amor que es don tuyo Que eres la caridad esencial Y que publicando tus virtudes Las sepa al mismo tiempo imitar Amén Oración Su celo por la religión y por la salvación de las almas Apóstol celosísimo San Judas Tadeo Que abrazando por un celo santo Que os consumía col Por la honra de vuestro Dios Al ver que tributaban a los ídolos sacrílegas Adoraciones Hicisteis salir de ellos a los demonios En figuras de etíopes Trajisteis a los hombres con vuestra predicación A la fe Religión y culto al verdadero Dios Yo os ruego humildemente Me alcancéis del Señor que Detestando a los ídolos que han dominado Hasta ahora mi corazón Con perjuicio del dueño supremo Y soberano A quien debo todo rendimiento Y adoración Le prepare en el digno templo y habitación Y que comunicándole vuestro celo Brille en mí vuestro ejemplo Para la imitación Y alcanzándome Lo que os pido En esta novena Si es para gloria de Dios Amén Oración a la Santísima Virgen María Virgen incomparable María Madre de Dios Y Señora nuestra Madre adorable de los apóstoles Con quien fuiste En quien depositó En el Señor La fe de toda la iglesia Madre de la sabiduría eterna Que siendo Oída de Dios Por el respeto De vuestra dignidad Y grandeza Nada Que no sé Por vuestras manos De Dios Se nos dispensa Yo Os ruego Humildemente Que la lumbre de la fe Con que el apóstol San Judas Nos trajo Al conocimiento Del nombre sacrosanto De vuestro precioso Hijo Brille en nuestros corazones Constantemente Y dispensándonos El Señor Por vuestras manos Esta gracia Consigamos también Lo que por medio De su santo apóstol Deseamos Si es Para gloria de Dios Alcanzar por sus méritos En esta novena Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Levantando después El corazón Al Señor Se le suplicará Con confianza Lo que desearé Alcanzar Por cada uno Esta novena Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilatos Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá Con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin Creo En el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe Una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Antífona Ustedes Los que han dejado Todo Y me han seguido Lo recibirán multiplicado Y poseerán La vida eterna Anunciaron Las obras De Dios Y sus maravillas Se entendieron Oremos Dios Y Señor Que nos concediste Llegar al conocimiento De tu nombre Por el bienaventurado Apóstol San Judas Tadeo Hacé que celebremos Su sempiterna gloria Con aprovechamiento Y que adelantemos En la perfección Celebrándola Por tu Señor Jesucristo Amén Siervo y fiel amigo Amigo de Jesús El nombre del traidor Que entregó A tu amado maestro En las manos De sus enemigos Han hecho Que seas olvidado Por muchos Pero la iglesia Te honra E invoca universalmente Como el patrón De los casos Desesperados De las cosas Sin remedio Ruega por mí Que soy tan miserable Haz uso Yo te lo imploro De aquel privilegio Particular Concebido A ti De dar visible Y ligero socorro Donde socorro Es imposible Ven en mi ayuda En esta gran necesidad De manera Que yo pueda recibir Consuelo Y socorro Del cielo En todas mis necesidades Tribulaciones Y sufrimientos Particularmente Y aquí cada uno Presenta su intención Su necesidad En esta novena Y que yo pueda Bendecir al Señor Contigo Y con todos Los elegidos Por toda la eternidad Yo te prometo Oh bienaventurado San Judas Tadeo Siempre tener presente Este gran favor Y nunca te dejaré De honrar Como mi especial Y poderoso patrón Y hacer cuanto pueda Para aumentar Y propagar Tu devoción San Judas Tadeo Ruega por nosotros Y por todos Los que invocan Tu ayuda Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como erais siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video.